¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que os traigo hoy es pues el 20 de junta. Es muy pedido por ustedes porque me lo habéis dejado mucho en los comentarios y bueno, si me veis con la misma ropa que el vídeo anterior es porque como el otro vídeo informativo, yo digo bueno, pues ya os aprovecho de grabar otro vídeo porque me decéis que queréis dos vídeos semanales, pues ya os de noche he grabado. Y bueno, no me enrollo. Pues te voy a hacer el 20 de junta porque es muy pedido por ustedes y bueno, eso, no me enrollo porque como es larguillo, pues para que no se haga tampoco muy largo el vídeo. Así que empezamos con ello. ¿Canción favorita? Pues mi canción favorita es la de Cali Darne, por fin la encontré porque no sé, me gusta, es así un remota, la voy a mirar en el mar y me gustó. Y pues esta. ¿Canción que más odie? Bueno, pues la canción que más odie la verdad que no tengo así una porque me gustan todas. Así que, bueno, además una que escucho mucho, 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 pues sí, la verdad que odio. Pero la misma sin que diga, o sea, la odio muerte, la verdad es que no. ¿Canción que te pone triste? Bueno, en fin, no es que me ponga triste, pero la de Dani Martín, mi lamento, es como que, como, como toca y demás, pues como que me viene el vapor. Pero así, triste, triste, la verdad que no tengo ninguna. Pero si tendré que elegir, elegiría esa. ¿Canción que te recuerda a alguien? Bueno, canciones con mi novio tengo muchísimas, pero para no me meter aquí en mi novio en todo, pues voy a meter a una amiga mía que se llama Celia. Y es una canción que ella no vive aquí, ¿vale? Está yo en mi vida en Inglaterra y pues siempre estamos conectados con Esca y demás. Y la que siempre, siempre escuchamos, que la aborrecimos de tanto escucharla es la de Adele, la de Rolling in the Bay. ¿Canción que te ponga feliz? Bueno, pues sería la de Georgina, la de Supermujer, que es esta aquí. ¿Canción que te recuerda a algún momento? Bueno, no tengo así ningún momento que tenga una canción así, pero la verdad es que la de Ami, la de Back to Black, es una canción que cada vez que a la mano estaba así, he tenido pocas de bajones o lo que sea, pues siempre la he escuchado y es como... me recuerda al momento en que estaba pasando una época mal y demás, por mi abuelo y demás. Y como que me recuerda a ese momento triste, pero no sé, me gusta porque es como que pude salir adelante porque escuchaba sus canciones y no sé, pues... está de aquí. ¿Canción que te usaba su letra? Pues la verdad yo me sé casi todas las canciones, la letra y demás, pero esta especialmente es porque cada vez que me combinamos en el coche la ponemos... ya hace tiempo, ¿no? Pero la ponemos y cantamos las dos. Entonces, no sé, la he elegido por elegir, que es la de Nino, la de Loco. ¿Canción que te haga bailar? Bueno, a mí la verdad, si me ponen cualquier canción así, sin que sea lente, te bailo cualquiera, pero ahora es un... no sé, como se lleva por el momento y demás, sería la de Balvin, la de Ginza, que no sé, me gusta. ¿Canción que te haga bailar? Pues la verdad no sería una canción, creo que sería un sonido o como se llama, y sería el sonido de la lluvia, ya lo me pongo en YouTube y me pongo los cascos y el móvil y ya lo me pongo... lluvia, ¿no? en YouTube y me aparece. Y con esto de aquí, pues, me quedo dormida, no me preguntéis por qué, me lo pongo flojo, digamos, bajo volumen, y me quedo dormido con esto. ¿Canción que te guste en secreto? Bueno, en secreto la verdad no tengo ninguna, no me avergüenzo de mis gustos en este sentido, porque cada uno es como es y le gusta más o menos, pues, no sé, no te tienes que avergonzar por nada, pero la que más pus a mí me da es la de Aloy, la de Recuerda. Es un poco como raperillo, así, y no, digamos, no es mi estilo de música, yo escucho de todo, de todo, de todo, de todo, pero no sé, es como que, uy, esta la escucho y se dice en silencio, porque no sé, me motiva por lo que dice la letra, en fin. Entonces, pues, ¿canción que te sientas identificado? Bueno, pues, esta sería la de Abril, la de With You Were Hell, que es esta de aquí. Canción que te gustaba y ya no. Bueno, no es que no me guste, pero de tanto escucharla como que, ¿no? Entonces, como que ya no me guste mucho la de... y la de Diana, la de Diana, pues... Canción de tu disco favorito, pues esa voy a acertarla, porque no tengo una canción de mi disco favorito, no, porque yo escucho de todo lo que se va a escuchar, no, de tanto no necesito un disco que me guste como una canción en concreta, entonces, para mentiros, pues, mejor no hacerlo. ¿Canción que puedes tocar con un instrumento? Puedo tocar con un instrumento Si queréis saber Que yo solamente he tocado la flauta De pequeña, pues sé tocarte el himno de Andalucía Sé tocarte el Titanic Sé tocarte canciones de Navidad Pero no tengo la flauta si no las tocaba Porque me acuerdo todavía Y entonces pues te diría ¿Canción que cantarías en público? Pues creo que ninguna Porque lo vergonzosa que soy, no cantaría ninguna Ahora tú me pones a decir cualquiera de ballet y demás Yo en el momento estoy hablando que soy No cantando pero muy de los labios ¿Canción para conducir? No tengo ninguna Porque yo todas las que tengo en el móvil la escucho y todo Y como yo no conduzco Bueno, conduce mi novio Pues entonces pues no tendría ninguna Así que yo muchas veces Abro paréntesis No quería hacer este vídeo porque es que me gusta toda la música Entonces de cantarme por una pues me es difícil Y para engañaros pues no me engaño Cierro paréntesis Entonces pues eso sería todas las de antes o cosas así Menos las de triste y cosas certas Pero es ¿Canción de tu infancia? Pues sería la de Mirba No sé si estos dibujitos ustedes lo veíais Pero a mí me gustaba ¿Canción que nadie espera que te guste? Bueno pues la verdad la que a mí me gusta Cine es la de Ruth Marlin Os he dicho que escucho de todo Pero por ejemplo This is love O cosas así Me gustan No las escucho diariamente Pero sé que Como me muestro tal y como me veis Sé que no Ibai a pensar que me gustaba este tipo de canciones Pero no sé Me gusta Esta de aquí Canción que quieres que suene en tu boda Pues sería la ¿Qué estás aquí? Para amanecer Y pues lo que decimos ¿Canción que quieres que suene en tu funeral? Pues yo creo Creo Entonces me han pensado que me voy a morir Pero no sé Tener una canción Para el día que tengo una Me parece un poco triste Aparece que estás muerto De lo triste que es Entonces pues yo En estas cosas mejor no miento Y entonces pues No tenía ni idea Pues nada chicas Si ha sido mi vídeo Como ya sabréis Algunos no lo he respondido Pero porque es que Yo estoy muy sincera Y a quien le gusta bien A quien no pues esto Porque es que No voy a decirle una canción Que no he escuchado en mi vida Que no me gusta Para mentiros Entonces pues prefiero hacerla así Y nada Que espero que os haya gustado Que la cajita de información Os voy a dejar Todas en mis redes sociales Y que si te ha gustado Que le deis a like Al vídeo Que lo compartáis Con vuestros amigos Y que si queréis Que haga algún vídeo Que tenéis en el momento Que os gustaría que yo hiciera Porque me lo dejéis abajo En los comentarios Y nada chicas Que espero que os haya gustado Que os suscribas A ver si os gustó el vídeo Y que nos vemos En el próximo vídeo Un besito a las Adiós